Ya empezamos el recorrido para ir a conocer los cultivos de té y en esta maletica, en esta canastica, es donde vamos a poner lo que vamos a recoger el día de hoy para crear nuestro propio té. Y él es Luan, el fundador del primer cultivo de té aquí en Bali y mandó a traer las semillas desde la China de árboles que han estado en su familia por cientos y cientos de años. Estas son las semillitas del té verde. Y ya estamos caminando al centro de procesamiento. Y en esta bandeja vamos a clasificar las hojas que recolectamos para preparar un té verde y té blanco. Esta hojita, esto es de té blanco, son más bebés y por eso es más costoso ese té, porque conseguir las hojitas así pequeñitas es más difícil que conseguir estas del té verde que son más grandes. Entonces ahí radica la diferencia de precio también. Sí, es de verdad. Y en este proceso hay que tener mucha paciencia porque hay que clasificar manualmente todas las hojitas. La semilla del té verde tarda tres años en dar frutos. O sea, esto que tenemos aquí tardó tres años para hoy poder producir. Aquí se están horneando un poco las hojitas para parar la oxidación. Y esta es la manera artesanal de parar la oxidación. Lo pones a fuego bajo y lo mezclas constantemente. Vamos a saber que este proceso está listo cuando la hojita no se quiebre fácilmente del tallo. Entonces que parezca un chiclecito. Miren, todavía le falta un poquito porque se quiebró fácil. Sigamos. Miren. Está listo porque ya no se quiebra fácil. Miren. Ya es como un chicle. O sea que está ready para el siguiente paso. Y una vez que logramos parar la oxidación, vamos a enrollar las hojitas con fuerza para sacarles el mayor jugo posible y así poderlas hornear. Y Luan, desde su tradición china, reúne todas las hojas del té en un pedazo de tela para exprimirlas de una manera muy particular. ¡Guau! ¡Totalidad! Y ahora en esta bandeja vamos a esparcir todas las hojitas que están súper exprimidas y las vamos a llevar al horno. ¡Sí, bravo! Y ya una vez salga del horno, lo podemos probar. Así quedó el té verde y aquí viene el té blanco. Y miren qué belleza. Y ahora se llegó el momento del día más esperado en el que vamos a probar y a disfrutar del té verde y el té blanco que acabamos de cosechar y lo vamos a hacer a través de la ceremonia del té. Y en esta tacita de té les puedo resumir uno de mis mejores días aquí en Bali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!